... Gracias. Gracias. Bueno, primero que nada, hemos hecho un gran año, hemos hecho una gran temporada, somos cuartos, hemos llegado a la semifinal de la Europa League, hemos estado a punto de, pero vamos, yo creo que es importante para estar satisfecho. Quiero dar las gracias aquí a los jugadores que quedan porque ya quedamos poquitos, a los técnicos, ya también quedamos poquitos porque el entrenador ha tenido que recuperarse de una rodilla que tenía lesionada y se ha tenido que operar y hoy no está presente aquí. Y entonces desde aquí a los jugadores, a los técnicos, gracias, era vuestra obligación, habéis trabajado bien, profesionalmente lo habéis hecho muy bien y muchísimas gracias, pero tenéis un mes, un mes y diez días, tenéis un mes más de vacaciones que lo que voy a tener yo. Así que, cogeros un mes con ganas para poder venir y que el año que viene vamos a tener un año complicado, difícil y que profesionalmente tenemos que hacer el esfuerzo que habéis hecho este año, el año que viene lo tenemos que hacer. Muchas gracias, jugadores y entrenadores. A una temporada sostenible, el año que viene, o no, el año que viene, no, este año, esta semana, la otra semana, tienes mucho trabajo, así que empezar a trabajar, que tenemos dos o tres meses de buen trabajo, para que el año que viene tengamos mejor equipo que el año anterior y espero que es peor que el del año siguiente. Aprovechamos la familia Fondemora, sí, ya que estamos ahí. La insignia a los jugadores del Villarreal que han superado los 200 partidos perteneciendo al Villarreal. En este momento, son tres jugadores los que, de verdad, el número uno es Bruno Soriano, que por circunstancias especialísimas y buenísimas no está con nosotros, que está con la selección española. Número dos es Mario Gaspar, que por circunstancias no debía de estar aquí, pero está aquí. Entonces, el número dos, el número tres, para que venga también, Mateo Musacio. Grupo, Bruno, que lo recogerá más adelante. Recordamos que el futbolista ahora mismo con más partidos es Bruno Soriano en total, contando todas las competiciones, tiene 360... Muy bien, muy bien. Gracias. Historia en el presente y después de el futuro también del Villarreal. Hacemos el brindis en todas las mesas. Hacemos el brindis en todas las mesas. Bueno, vamos a tener un brindis en todo este momento. Gracias.